¡Qué matacanes! ¡Hasta con la luz apagada! ¡Suscríbete al canal! 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 poco a poco me voy haciendo de maletines que ya tengo varios me he traído varios maletines para transportar los pájaros de cuatro pájaros y estos muebles y poco a poco me voy equipando ahora tengo bastante número de jaulas de esta de concurso también he comprado un buen puñado poco a poco pues me voy equipando y quien dice que el año que viene no concurse si no concurse es por falta de tiempo vamos que es que con el trabajo y los pájaros hay que atenderlos no podemos dejar los pájaros de lado sin atender por ir a los concursos esto es para el que tiene tiempo y puede lo veo perfecto el fin de esto es el concurso eso está claro ya lo dice muchas veces si el año que viene puedo según como me pille pues quien dice que no puede ir al concurso por supuesto y así callar muchas bocas porque darle a la lengua es fácil darle a la sin hueso no nos cuenta trabajo desde el sofá hay que tener lo que hay que tener y ponerte a criar pájaros criarlos como yo los crío primero tenerlos como yo los tengo y luego pues hablamos dios que cacabeles castañuelas cuando me dicen de envidia me echo a reír digo me echo a reír porque es que no me queda otra que vas a llorar de la risa pues que me echo a reír y digo madre puede decirme lo que sea feo cerdo lo que sea pero vamos que decirme que a mi envidioso teniendo lo que tengo yo aquí madre mía ya sabía yo que este año que este año iban a salir estos pájaros el año pasado salieron buenos pero este van a salir mejor efectivamente no me he equivocado no me he equivocado la lástima que no tengo más tiempo para dedicarle a ellos en cuanto a a escucharlos y a seleccionarlos más a fondo claro no los puedo tener aquí mucho tiempo porque tengo más pájaros que escuchar se me ha echado la fecha de cría encima y tengo que tener los pocos días escucharlos y lo que puedo y meter otro meter otro esto es para tener tiempo y sacar pocos ejemplares ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no, hubiese sido muy difícil. Hay que decir la verdad, me falta mucho por recorrer, muchísimo. Pero hombre, cuando escucho un pájaro ya escucho la calidad que tiene, el tono, la continuidad, la voz que tiene el pájaro, como digo. Las notas, los defectos. Ya, ya. Ya me voy quedando con la copla. Pero esto es un largo camino. Esto no se aprende de un año para otro. Blanco, un pájaro que me encanta. No porque sea blanco, ¿eh? Tengo algún blanco más que apartar por ahí, un par de ojos que hay, creo que hay, macha. Pero bueno, no tengo prisa, poco a poco, poco a poco. Ahora cogeré, voy a ver si saco de tres en tres o por ahí. O de dos en dos, voy a taparlo. Yo sé que estos no se callan ni estando tapados. No había visto antes que no había luz y estaban cantando sin luz. Porque tienen demasiado celo. Ahí tengo dos o tres Isabelas de logro molido también, de cuidado. Nietos de logro molido, por parte de hijos o de hijas. Qué pájaros estos salen alucinantes estos. Y los otros no se quedan atrás. Llevan toda la misma genética. Bueno, pues así podría estar ahora. Una vez cantan algunos, ahora para ese, canta el otro. Algunos no me han cantado todavía, como estoy viendo yo ahí. Otros están comiendo en el comedero. Como el de la jaula oscura. El de la izquierda, las personas que vayan para acá. Esos son los que hacen buenos, buenos, profundos. Y ya los grabaré, ya los grabaré. Menos pájaros y yo grabaré unos cuantos para que escuchéis. Para que escuchéis caña. Aunque estos no se quedan atrás. Falta entrenarlos. Hay gente que concursa en clásicos y tiene pájaros muchos años. Que creadores de clásicos me llaman a mí. Y dice, Juan. Te voy a ser sincero, lo que tú tienes, lo que tú tienes ahí, no lo tengo yo en mi casa. Y mira que llevo años criando pájaros. Dice, no lo tengo yo en mi casa. Hay de todo, hombre. Por supuesto, hay unos criadores que hay cuidado. Madre mía. Tienden más descanto. Saben clasificarlos, digamos, seleccionarlos mejor. Hombre, los años no van en barde. Como decía por ahí, como dicen, ¿no? Se sabe más la zorra por vieja que por zorra. Y verdad que... Los años es una garantía. El paso de los años. Y los conocimientos que tiene uno y que va escribiendo. Y los errores que uno comete. Porque uno comete errores. Igual que yo he cometido, yo creo que mucha gente habrá cometido errores. En la hora de criar pájaros, de seleccionar pájaros. Por eso, aprendemos del error y no caemos más en ese error. En la vida. No podemos tropezar varias veces la misma cosa. Cuesta llegar los pájaros a un extremo como para estar cometiendo errores. Y a ver si cada año mejores todavía. Este año me encantan los pájaros. Pero es que el año que viene, yo lo digo ya. Y el año que viene van a salir como este o mejores. ¿Por qué? Porque hay buenos pájaros. Han salido buenos pájaros. He metido en el aviario buenos pájaros. Mi cara a la cría de este año. Voy a dejar buenos pájaros. Voy a dejar buenos maestros. Genética la tiene la mejor que hay en el mundo. Pues, ¿qué se puede pedir? Tienen que dar, como digo yo, por huevos. Tienen que dar. Pues ya sabemos que van a dar de todo. Eso no me canso de decirlo. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Ni uno, esto no se trata de una persona. Aquí hay muchas personas que en ese conjunto tienen muy buenos pájaros. Hay unas veces que da uno primero, otras veces que da otro, el mismo queda tercero, o queda sexto, o séptimo. Se van, se van, digamos, turnando. Que es lo bonito de esto y lo bueno. Si siempre gana la misma persona en cualquier modalidad de lo que sea, es aburrido. Es aburrido. Que termina por aburrirte. Bueno, amigos, os voy a cortar ya. Porque ya os digo que puedo estar con el móvil aquí en la mano, toda la noche y mañana todo el día. Y estos no pararían de cantar, os lo digo yo. Y porque ahora mismo pues están cantando cuatro o cinco, no están cantando más. Ahí lo estáis viendo. Para allá, para acá, para allá, para acá. Los tengo recién metidos aquí. A lo mejor si los saco de ahí, pues se sueltan más. Pero ahora mismo pues están ahí, para allá, para acá, para allá, para acá. Aparte que algunos de ellos pues llevan poco tiempo jaulados. Todo hay que reconocerlo. Es que tengo cuatro aquí a la izquierda de mí, también encima de... Ahí, y los estoy viendo cantando también. Y de aquí estoy yo escuchando algunos que me gustan. Y eso que te controlo para mí lo que hay aquí, escucho los que tengo más a la izquierda. Esto sería más sencillo. Para mí sería más sencillo, pero sería peor, claro. Decir, bueno, venga, este pájaro no me gusta, venga, ese no me gusta, que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta. Venga, ya, de golpe quitar la mitad de pájaros. Eso sería lo bueno, pero claro, también lo malo. ¿Por qué es lo malo? Porque entonces diría, un porcentaje de pájaros malos salen en el aviario. No malos. Si no, no me pueden gustar porque tienen alguna nota que no me gusta como la da, o alguna nota que no me gusta, o tienen menos repertorio que la otra. Eso sería lo fácil, llegáis, pum, 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 seguida quitarlo todo, todo lo que no. Pero cuando hay una cantidad de pájaros y un porcentaje muy alto te gusta, ahí está el problema, ahí está el problema, y no pequeño. Ahí está el problema. Claro, tampoco puedo hacer, venga, este para acá, este se queda, este se queda, este se queda, cuando me dé cuenta, tengo aquí un barramio de pájaros, tengo todo lleno. Y algunos dicen, que me hace gracia, Juan, te han quitado el mercado, te han quitado el mercado, le has dado publicidad a la gente, te han quitado el mercado. Sí, mercado, todos los días la gente que me llama y me está llamando, que pues de gracia, pues el teléfono pues lo cojo poco, que queréis que os diga. Más bien con respecto a los whatsapps, pero el teléfono, si estoy trabajando, estoy trabajando, es difícil, y si estoy arreglando pájaros, no me entretengo con el teléfono. Whatsapp, por cualquier momento, pues puedo poner un audio o dar una contestación, pero por teléfono, yo no sé la gente que me llama al cabo el día, pidiéndome pájaros. Y algunos dicen que no, que no, que los tengo, que está la estrecha de cría allá, y no puedo criar porque tengo todo lleno. Menudo disgusto tengo porque tengo yo todo lleno. Ya les digo yo que si fuese cosa que no me gustaba, ya la había llevado por ahí donde hubiera sido. Bueno amigos, pues ya está, yo creo que ya está bien el vídeo, madre mía. ¿Qué te hace el vídeo? Me pongo a grabar los vídeos ya acá acá y... Quiero venga la noticia del tiempo. Quiero agregarlos ya acá acá acá. ¡Me pieым diem 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 dient. No sé si estaba dando bueno profundo ahora, ahora que se ha empezado a arrancar a cantar. Tengo que quitarme la manta a la cabeza, liarme a guita a pájaros, porque esto no es ni quien lo baraje, ni quien lo mantenga a precio que está hoy la mixtura. Pues si vale un saco de mixtura de 25 kilos con perilla que es la que gasto yo cerca de 40 euros ya. Cerca de 40 euros, digo 38, 39 euros. Un saco de 25 kilos, eh. Que está el barameo que tengo yo de pájaros, se lo carga en una semana. No es más que le pongo hierbajo ahí, como yo digo, hierba, y lo tengo ahí medio como los conejos, los cabras, los borregos, como dicen por ahí. No me da disgusto, que diga lo que quiera, a mí no me da disgusto, yo sé lo que tengo y como los crío los pájaros, y eso es lo que a mí me llena. Bueno amigos, ya grabaré más vídeos, venga, hasta luego, donde está el dedo, para arriba, siempre, adiós.